La rico receta de hoy, canastas de plátano. Lo primero es cocinarla sobre barriga en agua hirviendo. A esto le agregamos laurel, sal, ajo, pimienta y lo más importante, un sobre de ricostilla. Luego hacemos un guiso con cebolla, tomate y pimentón. Y aquí está mi secreto. Agregamos un poco de caldo con todo el sabor de ricostilla al guiso. Así queda delicioso. Dejamos hervir por 5 minutos y agregamos la carne desmechada al guiso. Para armar las canastas de plátano, le damos forma con ayuda de un cucharón y freímos nuevamente. Decoramos con un poco de cilantro y listo. Canastas de plátano. Y recuerda, no todos los caldos que dicen costilla son ricostilla. Porque ricostilla, solo hay uno.